Tú me gustas mucho y soy Solo para ti, pues contigo Me siento bien, muy bien Tú me gustas mucho y soy Solo para ti, pues contigo Me siento bien, bien Báilame lento Al ritmo de mi corazón suavecito y violento Báilame lento Entrégate sin miedo porque este es el momento Báilame lento Al ritmo de mi corazón suavecito y violento Báilame lento Entrégate sin miedo Es que esta noche la quiero pasar contigo Y que en la mañana tu cuerpo me sirva de abrigo Que ya yo estoy cansado de ser solo tu amigo Vamos a cambiar el rumbo, la luna está de testigo Desde hace tiempo ya quería comentarte Que todo lo que tú haces me parece alucinante Que eres la musa que inspiraba a este cantante Vi que otro día más sin ti mi corazón no creo que aguante Vamos camino donde se detiene el tiempo Mientras observo tu pelo como juega con el viento Es el lugar donde seamos solo tú y yo Acompañado siempre de tu humilde sentimiento Tú me gustas Por supuesto que me gustas Y más cuando presiento que eso tú lo disfrutas Tengo sospechas de que te pasa lo mismo Y que como tú a mí este negrito también te gusta Enamorado de tu sonrisa y tu pelo De tu dulce mirada que a mí me causa desvelo De lo que haces, de lo que causas en mí Gracias a ti por ti Tú me gustas mucho y soy Solo para ti Pues contigo Me siento bien, muy bien Tú me gustas mucho y soy Solo para ti Pues contigo Me siento bien, bien Báilame lento Al ritmo de mi corazón Suavecito y violento Báilame lento Contrégate sin miedo porque este es el momento Báilame lento Al ritmo de mi corazón Suavecito y violento Báilame lento Contrégate sin miedo El sabio like mi mami Báilame lento Y entrégate sin miedo porque en el mic yo no miento Báilame lento Ando con Mesías y el tema está produciendo Báilame lento Y entrégate sin miedo porque en el mic yo no miento Báilame lento Este es el sabio Y entrégate sin miedo porque en el mic yo no miento